Muy buenas, buenas tardes jóvenes, mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso estadística para informáticos de la sede de Turrialba y también de la sede de Limón. Los videos pueden servir para las sedes, incluso para sedes que tenemos, si acaso hay algún visitante de alguna otra sede, este video le puede servir. Me cuentan que por ahí hay visitantes de otras sedes, creo que en Punta Arenas dan el curso estadística para informáticos. Muy bien, bienvenidos al curso, bienvenidos a la sesión. Hoy vamos a ver, veamos el programa como es nuestra costumbre, siempre tenemos la costumbre de ver el programa del curso para revisar las fechas, para revisar las fechas para que nos hagamos un mapa mental, digamos, de cómo estamos y lo que falta. El curso está a punto de terminar, está a punto de terminar exitosamente. Bien, estamos acá, hoy es 15 de julio, estamos acá, bueno, hoy es el segundo parcial de la reposición, pero yo creo que no hay nadie para reposición y hoy entregamos la tarea número 5, hoy entregamos la tarea número 5. Voy a dejar el final de la clase para que los que todavía están retrasados, pues tengan la oportunidad de enviarla. Por ahí de las 5 de la tarde es que voy a cerrar ya el, no sé si está cerrado, más bien, no sé a qué hora se cierra. A ver, la tarea número 5, vamos a ver. Vamos a ver. En tu calificación, la más alta, en progreso, está en progreso, veis. Yo me imagino que se cierra al final de la clase, vamos a darle una mirada para ver que, a qué hora se cierra la tarea, pero bueno, yo me imagino que ya la gran mayoría de ustedes ya, ya la habrá enviado. ¿Alguien falta enviar la tarea? Vamos a ver. Veamos, veamos las características de la tarea. Dicen acá, tiempo, dice. El 15 de julio, dice a las 3 y 6 minutos. Bueno, acaba de terminar. Vamos a habilitar aquí y vamos a ponerle, vamos a ponerle las 5 de la tarde. Yo creo que eso es demasiado tiempo, pero bueno, ya eso es suficiente tiempo para que entreguen la tarea a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde, bueno, ya ustedes van a poder ver, digamos, la calificación, las notas. Bueno, aquí, verdad, el intento. Está ese, bueno, a las 5 de la tarde, ya van a poder ver. Eso es, bueno, es un poco de paciencia. Bien, ¿qué más? Sigamos viendo el programa. Eso es para el día de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a ver los últimos temas de inferencia estadística. La próxima clase vamos a hacer el quiz. Bueno, el quiz basado en todo lo que hemos aprendido en inferencia y el 29 de julio es el parcial y esto se acabó. Está, jóvenes, así está la cosa. Entonces, hoy entregamos la tarea número 5, que ya la gran mayoría ya la he entregado. Vamos a dar tiempo a las 5 de la tarde. Y vemos el tema de inferencia estadística, lo que falta. Las pocas cosas que faltan. Y de hoy en 8, día 22, vamos a hacer el quiz. Un quiz ahí, ¿verdad? Un quiz con algunos ejercicios para que ustedes hagan las funciones en, o escuten las funciones en el estudio. Y de hoy en 22 días, perdón, hoy, este es de hoy en 8, de hoy en 15 días, el parcial. Y esto se acabó. Ya lo que es entrega de notas, lo que es ampliación, lo que todo eso da muy mala suerte, mejor ni lo menciono. Espero que nadie vaya para ampliación. Yo creo que la gran mayoría de ustedes ya está en el punto de no retorno. Ya más bien, ya muchos de ustedes ya pasaron el umbral del 70% con el mínimo con el que se pasa. Creo que la gran mayoría ya pasó su umbral. Punto de no retorno. Bien, volvamos, volvamos, por favor, al sitio. Ese es el panorama que tenemos. Recuerden que están las dos lecturas. Veamos la lectura esta que dice, prueba cuando se tienen dos poblaciones. Abramos esta lectura. Solamente para tenerla ahí de referencia. Y habíamos quedado, bueno, ustedes habían hecho el ejercicio. Bueno, estamos viendo la prueba, estamos viendo los intervalos de confianza para dos, digamos, para dos. La muestra pequeña. Creo que habíamos quedado en la muestra pequeña. Veamos, volvamos al aula virtual y bajemos la asignación. Habíamos quedado en el caso de la muestra pequeña. Yo les dije a ustedes que el caso de la muestra pequeña, lo que había que hacer era dos cosas. El caso de la muestra pequeña, hicimos un caso. Aquí está. Hicimos el caso de la muestra pequeña de varianzas iguales. No sé si ustedes lograron hacer el de varianzas diferentes. ¿Alguien logró hacer el de varianzas diferentes? Me parece incluso que algún compañero mandó el script, la parte del script de los grados de libertad. ¿Alguien logró? Sí, yo lo había pasado, profe. Ok. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo solamente para que algún compañero tuvo problemas en esa parte. Pues logremos, logremos ver, digamos, esa parte. Yo sé que ustedes lo hicieron, pero por aquello vamos a volver a hacerlo. Bien, estamos aquí. Vámonos al R-Studio. Estamos en el R-Studio. Abran esta ventana bastante grande. El environment, no tanto como la mitad. Bueno, así como las tres cuartas partes, el plot no lo vamos a utilizar. Así. Esta gran pantalla, esto sí lo vamos a utilizar. Abramos entonces el R-Script que hemos estado trabajando. Habíamos estado trabajando uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Inferencia estadística. Creo que así le habíamos puesto. Inferencia estadística. Aquí está Inferencia estadística. Este es mi gran script. Este es el script con el que hemos estado trabajando. Dice, para la diferencia entre dos medias poblacionales, muestras pequeñas. Y el primer caso teníamos varianzas iguales. Ahora vamos a hacer el de varianzas diferentes. Me parece que ustedes ya lo habían hecho. Incluso alguien mandó el script de los grados de libertad. ¿Alguien? ¿Quién me quiere ayudar? Vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar? Por favor. Antonio, anda por ahí. Antonio, ¿sabes? Agarró la vez, pasa. Hágale a otro. Agarramos a otra. Vamos a ver. ¿Quién nos quiere ayudar ahí? ¿Quién está en la computadora, más bien? ¿Quién está en la computadora que me puede ayudar? Yo estoy en la computadora, pero a mí realmente es que... No me salió ni con el que envió el compañero. Jordi. Bueno, no importa, Jordi, ayúdeme. Vamos a ver. Vamos para el caso de varianzas. Muestras pequeñas, varianzas diferentes. A ver. Varianzas diferentes. ¿Qué es lo que primero se pone en el programa? A ver. Primero el comentario. Naturalmente, ¿verdad? Ponemos el comentario. Aquí tenemos el comentario. Dice, para la diferencia entre dos medias poblacionales, muestras pequeñas. Y después, ¿qué se pone? A ver. Varianzas diferentes. Otro comentario. Bueno, en realidad, el primer comentario no es necesario, pero bueno, pongámoslo. Varianzas diferentes. Bien. Vamos a ver, ¿de qué va a depender, digamos, la función? ¿Cómo se llama? A ver, ¿la función cómo se llama de varianzas diferentes? IC2-MT-VD. IC2-MT-VD. Muy bien. Vamos a copiar esto. ¿Y esto de qué va a depender? Es una función que depende de qué. ¿De la, de la, bueno, N1, N2, X1, X2. Lo mismo. Ajá. Sí, sí. Eso no va a cambiar. Eso va a ser similar casi que en todas las pruebas. Bien. Eso es. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más ponemos? Bueno. Bueno, es que yo hice una variable que fue la numeradora y ahí era donde iba. Ah, bueno, bueno, bueno. Faltan los comentarios, dice este comentario. Este comentario, ¿verdad? Falta este comentario. Que dice que la función depende de, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bien. Ahora usted dice que usted es una variable numerador y denominador. Eso me parece fabuloso. Variables temporales, me imagino. Sí, profesor. La primera variable temporal sería el numerador. Así es. Sí. Entonces pongamos aquí, no sé cómo le puso usted, numerador, así. Sí, sí. Numerador va a ser igual a qué dice. Veamos, va a ser igual a, dice S1 al cuadrado entre N1 más S1, S2 al cuadrado entre N2 y todo eso al cuadrado. Vamos a ver. Sería así, sería así, S1 al cuadrado, así, o usted usó pico de pato. De ellos hay pico de pato. Usted usó el pico de pato. Bueno, usamos el pico de pato. S1 al cuadrado, dice, dice entre N1, así. Así. Sí, pongámosle un paréntesis a este. Vamos con calma un paréntesis. Luego dice más. Aquí viene los paréntesis y dice S2 al cuadrado, pico de pato al cuadrado. Dice entre N2. Sí, ¿verdad? Y todo eso, vea que está al cuadrado. Vamos a empezar aquí, un paréntesis desde el principio. Y aquí un paréntesis al final. Y otro pico de pato, así. Ajá. Bien, eso está muy bien. Ahora me imagino que en el denominador, aquí estamos enredados al asunto, veis. Voy a poner aquí denominador. Igual a, vamos a ver con calma. Dice S1 al cuadrado entre N1 al cuadrado. S1 al cuadrado. Tenemos un paréntesis aquí. Dice entre N1. Y todo eso. Y todo eso. Al cuadrado. Hijo, pucha. Hay una división ahí. Entre. Entre. Habrá un paréntesis. Ese N1. Menos 1. Pucha. Aquí viene otro paréntesis. Aquí cierra un paréntesis. Y aquí cierra otro paréntesis. Está complicado esto, vea. Ahora copiamos todo esto, ¿verdad? Copiamos todo esto. Y copiamos y agregamos el 2. Segundo panel que es similar a esto. Solamente que le cambiamos el cuadrado. Los cuadrados. Dice S2 al cuadrado. Entre N2. Y esto es elevado al cuadrado. Por N2. Menos 1. Perfecto. Entonces, ¿qué serían los grados de libertad? A ver, ¿con quién estaba hablando yo? Sí. En la 66 le falta un paréntesis a lo último. ¿Dónde? A ver, aquí. Falta un paréntesis. Ajá, ahí está. Entonces, GL, ¿qué sería? A ver. GL sería numerador entre denominador. Numerador entre denominador. Llega un error aquí. Vamos a ver. Profe, yo, bueno, yo al final tengo dos paréntesis y no me da error. Sí, este, 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 no, este error es de, este error es que la llave no se cerró. Ese error es de que la llave no se cerró. Bueno, quítele ese paréntesis que me dijo el compañero, ¿eh? Uno, dos, tres. Uno, dos. A ver. Uno, dos, tres. Uno, dos. Y aquí se cierra. Tres. Y este hay uno más. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Uno. Tres. Uno. Entonces, después del GL, ¿qué viene? Bueno, póngale ahí variable temporal 1, variable temporal 2. Voy a ponerle aquí variable temporal 1, variable temporal 2. Y los GL, me imagino que es otra variable temporal también. Temporal 3. Uno, dos y tres. Bien. Ahora vean ustedes que lo que falta ahora, después de las variables temporales, faltaría el T. A ver, ¿qué sería el T? Ahí aparece la asignación, ¿verdad? El valor de T. Mire, aquí está la T en la asignación. En la asignación está el valor de T. Ahí está. Bien. ¿Qué más faltaría? Bueno, ya tenemos el valor de T y su grado de libertad. ¿Qué más faltaría? Profe, quedaría igual que lo de arriba, ¿no? El T, la raíz, el LI, el LS, ¿no? Bueno, veamos a ver. Hay que hacer otra variable temporal que sería todo esto, ¿eh? Lo único que resolvimos fue el T. Lo único que hicimos fue el T. Ahora faltaría una variable temporal 4, que sería la raíz, ¿verdad? Una variable temporal 4, que sería la raíz. Es el cuadrado 1 entre N1, más es el cuadrado 2 entre N2, así. F1 pico de pato entre N1, así. Así. Más, ¿más quién? Más. Sí, 2 al cuadrado. Sí. Dice entre N2, así. Ok, ya hice lo de adentro. Y ahora, ¿cómo se llama este? ¿Cómo era? ¿Qué tenía que poner antes? ¿Y con quién estaba hablando? Con Desmond. Aquí. Bueno, ¿qué era el cuadrado? ¿Qué es lo que tenía que poner? ¿Cómo es este QRT, así? Ajá. Bueno, esta es una variable temporal 4, póngale ahí. 4. Ok, ahora sí. Ya tengo entonces el T y lo que es la raíz. Bien, ¿y ahora qué falta, entonces? Solamente falta el LI y el LS. Y eso yo creo que mejor lo copio, ¿no? Sí, profe, copíese de todo esto. De una vez el CAD también. El CAD, ¿verdad? Todo, pero hay que cambiar el nombre del CAD y de la generación del vector. Ahora, así. Ok, con cuidado. Corríjame, por favor, aquí. LI no está bien. Dice round X1 menos X2 menos T por raíz con cuatro decimales. Perfecto. LLS también dice. Round LI X1 menos X2 más T por raíz. Lo que hay que cambiar aquí es el nombre de la función. ¿Verdad que sí? Aquí hay que cambiar el nombre de la función porque está con el nombre de la función anterior. El nombre de la función actual sería este. Así. Sería este. Y en el CAD también lo pone. Vamos bien, vamos bien. Ya, sí. Guárdelo. Y ahora sí, ¿cómo lo ejecuto? A ver, ¿cómo era? Déjame el efecto de sonido. RACATA. Déjame el efecto RACATA, dice. Y mire, se genera una función IC2MTV. D, D, MT, D. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo pruebo? A ver. ¿Dónde está el compañero? ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo lo pruebo? Sí, le mete los valores a la función. Vamos a ver, busquemos algún ejercicio. El ejercicio que aparece ahí. Aquí está, dice. The Wall Street Journal. Describió dos programas de entrenamiento. Estamos aquí en la página. Estamos en la página 236. Varias son diferentes. Dice The Wall Street Journal. Describió dos programas de entrenamiento utilizados por IBM. M, dos ejecutivos a quienes se les dio el primer tipo de entrenamiento obtuvieron un promedio de 73.5 en la prueba de competencia. Y aunque el artículo de noticias no reportó la visión estándar para esos dos empleados, se supone que la variancia para este grupo fue de 100.2. Mire, reportan variancia. Qué tramposos. Qué tramposos. Vea, están con variancias. Y 15 ejecutivos a quienes se les suministró el segundo programa de entrenamiento obtuvieron ese promedio. Y la variancia es de 125.3. Entonces, a ver, ayúdenme. ¿Cómo he visto los valores? Entonces, vea usted que la función depende primero de N1, N2. Entonces, en la consola voy a poner IC2MTVD. ¿Y qué voy a poner de primero? Necesito N1 y N2. A ver, ¿cuánto es N1 y N2? 12 y después 15, 12 y 15. 12, 15. Bien. Después necesito los promedios. ¿Cuáles son los promedios? 73,5 y 79.8. 73,5 y 79.8. Muy bien. 73,5. Vamos muy bien. 73,5 y 79.8. Ahora necesito las desviaciones estándares. Pero el problema es que aquí me dan las variancias. A ver, ¿qué hago? Le saco ahí escuadra a 100, bueno, a 100.2 y a 121.3. El SQRT, ¿verdad? Puedo hacerlo así, ¿verdad? De 100.2. También la raíz cuadrada a... ¿Dónde está? A 121.3, ¿verdad? Esto porque me dan las variancias. SQRT de 121.3, así. Muy bien. ¿Y de qué más depende la función? De la confianza que era 0.95. La confianza que es 0.95. Y me debería dar este intervalo de acá, a ver. Este. Este intervalo me lo debería dar. A ver, y le pongo aquí. 0.95. Enter. Miren, 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 miren. Menos 14.65. Menos 14.66. Está bastante bien. Bueno, 66, sí, porque está redondeado. Y dice, y 2.06. Miren, 2.06. Miren, 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 miren. ¿Qué le parece? Entonces, la función está funcionando. La función, valga la redundancia, la función está funcionando muy bien. Voy a copiarle la función al chat. Me imagino que ustedes ya la habían hecho, ¿no? Alguien que por favor la pegue ahí en el WhatsApp, porque yo tengo cerrado el celular. Yo siempre que voy a dar clases, apago el celular. Alguien que por favor la pase el WhatsApp. Bien, este, ¿qué más? Vean, este, si ustedes se fijan a continuación, viene algo un poquito extraño. No sé, nadie me preguntó de eso. Nadie me preguntó de eso. Y, bueno, hay que hacer, dice, el ejercicio de la página 236. Bueno, este que acabamos de hacer. Y el ejercicio 2.3 de la página 237. La página 237 es la siguiente. El ejercicio 9.3 de la página 237. Vamos a ver, el 9.3 de la página 237 es este. A ver. A ver, no, no hay 3. Este. Limitada vende dos tipos de amortiguadores de caucho para coches de bebés. Ahí están las pruebas, dice, de desgaste. Para medir la durabilidad, revelaron que tres amortiguadores del tipo 1 duraron un promedio de 11.3 con una desviación estándar de 3.5. Mientras que 10 del tipo 2 duraron un promedio de... Ve, aquí se me dan las desviaciones estándares. Aquí se me dan las desviaciones estándares. Qué bueno. Atención, aquí se me dan las desviaciones estándares. Ahora, en este ejercicio, ¿qué dicen ustedes? ¿Pasa por el cero o no pasa por el cero? ¿Qué pasa por el cero? Ok. Y cuando pasa por el cero, ¿qué se puede decir de las dos muestras? Pasa por el cero. Pasa por el cero. Entonces, ¿qué pasa con el programa de entrenamiento? ¿Mejoró la competencia de los empleados o no mejoró la competencia de los empleados? Por eso, son iguales, ¿no? Sí, por eso, sí, son iguales, sí, pero... Entonces, ¿el programa mejoró o no mejoró? Que no mejoró, ¿no? Sí, no, no mejoró, quedaron igual. No existe una fuerte evidencia, dice, que existe una diferencia en la efectividad de los programas. Perdieron el tiempo y la plata, ve. No cambió la nota. No cambió la nota. Muy triste la vida. Bien, eh... Bueno, ustedes hacen ahí, ¿verdad? Ahí les dejé el... El otro... Estos ejercicios... Todos estos ejercicios que les estoy dejando... En la asignación... Muy probablemente... Probablemente se los vaya a pedir en el quiz. ¿Qué les parece? Utilmente se los pide en el quiz. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es bueno que lo vayan haciendo. Vamos con el caso 3. El caso de la diferencia entre dos medias poblacionales o personas pareadas. No sé si ustedes lograron ver... Nadie me preguntó. Qué raro. No sé si ustedes lograron ver... El caso de las muestras pareadas. Página... Del libro 238. Y qué curioso que nadie me preguntó del asunto de las muestras pareadas. ¿Alguien logró ver el asunto de las muestras pareadas? A ver. ¿Qué son las muestras pareadas? Las muestras pareadas es... Su nombre lo indica que se equiparán de la manera más próxima posible. Entonces... Vean ustedes que lo que se hace es que a cada muestra se le toman dos observaciones. Entonces... Aquí están algunas ventajas de las muestras pareadas. Dice que se pueden utilizar muestras más pequeñas. Se encuentran varianzas más pequeñas. Y hay menos grados de libertad. Y un error de muestrado más pequeño. La muestra pareada aquí lo indica. Aquí está la definición. Dice... Se llaman... Se llaman pares correspondientes. Dos observaciones. Que son los más similares posibles entre sí. Y que solo difieren en un aspecto relevante. Por ejemplo, si usted quiere ver eso de la efectividad de algún programa B. Usted lo puede hacer mediante muestras pareadas. Mire. El empleado 1. El empleado 1. Usted le toma la nota antes. Y le toma la nota después. Le toma antes y después. Antes y después. Entonces vea que no hay dos observaciones. En realidad no hay dos observaciones. Solamente hay una observación. Porque es una observación doble. O sea, un empleado te da dos valores. Antes y después. El empleado número 2 también te da... Vean que está... Por eso se llama pareado. Veis. Tengo que tenerlo antes y el después. Antes y después. Si el empleado solamente hace el antes, no me sirve. Tengo que tener las dos observaciones. Para poder parear. Esto lo aplican... ¿Saben quiénes? Lo aplica mucho a la gente que hace programas de dietas. Para ver si ciertas dietas funcionan. Y le miden el valor antes y el valor después. Antes y después. Entonces dice... Antes de la dieta pesaba esto. Después de la dieta pesa esto. O tres meses después. Veas. Pues mide esto. Entonces... Se obtiene algo que se llama la diferencia. Veanlo aquí. La diferencia del antes menos el después. Y sobre esta diferencia. Vean que se construye un intervalo de confianza. No sobre los datos originales. Sino que sobre la diferencia. ¿Y cómo se construyen esos intervalos de confianza? Fácil. Aquí está. Miren. El promedio de la diferencia. Dice más o menos el T. Aquí está el T. Dice... Dice... Desviación estándar de la diferencia entre la muestra. Donde el GL es igual a N menos 1. Entonces... Vamos a escribir una función. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Alguien logró escribir esta función? ¿Y se par? Dígame la verdad. ¿Alguien logró escribir esta función? Y pudo probarlo con los datos. Si le soy sincero, creo que no sabíamos que teníamos que hacer eso. Entonces... Yo por mi parte, yo no lo hice. Ok. Yo sabía que no hayan hecho esto. No importa. Para eso está el proveedor aquí. Entonces, entendamos el ejercicio. Y... Veamos el ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Usted tiene datos antes y tiene datos después. Datos antes y datos después. Y están pareados. Corresponden 1 a 1. Sobre esos datos se saca una diferencia. Y sobre esa diferencia se construye un intervalo de confianza. No importa. Vamos a ver. Vamos a ver el RStudio. Vamos al RStudio. A ver. ¿Qué es lo primero que se pone? A ver. Antonio, ayúdenme. El comentario, ¿no? El comentario, ¿verdad? ¿Cuál sería el comentario? Pónganlo aquí. Aquí está. Dice... Pueden poner observaciones pareadas. Pongamos observaciones pareadas. Observaciones pareadas. Y pongámosles un comentario. Ok. Ahí está. Siguiente. A ver. ¿Qué es el siguiente que se pone? ¿El nombre de la función? El nombre de la función. ¿Cómo se llama la función? IC. Par, ¿verdad? Intervalo de confianza para pareados. IC en par. ¿Qué depende de qué? Vamos a ver. Estudiemos bien la fórmula. A ver. Depende de un promedio. ¿Verdad? Depende de una confianza. Ahí ya llevo dos. Depende de la inversión estándar. Y depende del tamaño muestra. Entonces. Entonces lo ponemos aquí en ese orden. Dice función. Función. Depende del N. ¿Verdad? Depende del N. Depende del promedio X. Depende de la inversión estándar S. Y depende de una confianza. Ahí está. Esto está fácil. Esto está muy fácil. Ok. Entonces. Voy a poner. De a continuación. Bueno. Voy a poner la llave de apertura. Pongan ahí la llave de apertura. La llave de apertura. En la tercera línea voy a poner el nombre. Bueno. Depende de. El tamaño muestra. Este comentario. ¿Verdad? Pero en singular. Voy a ponerlo en singular. Dice la función. Depende de. Tamaño. Tamaño de muestra. En singular. Tamaño de muestra. Medio. Depende de. Depende de. De. Estándar. En singular. Porque solamente hay uno en la fórmula. Estándar. Y nivel de confianza. Ok. Cuarta línea. ¿Qué sería? En la función. En la función. Dice que GL es ¿qué? N-1. Ah. GL. Ahí. GL. ¿Cuál es la N-1? 2. Temporal. Si quiere le pone. ¿Y qué más? El T. El T. Que es este T que está aquí. Véalo aquí. Te lo copia. Tal cual. ¿Qué? El T. Lo copia tal cual. Ajá. Y ahora ¿qué necesitamos? Ya está. ¿Verdad? El límite inferior. ¿Qué sería? Bueno. Vamos a ver. El límite inferior sería con. Con menos sería. Promedio. Dice. Menos T. Por S. Entre. El tamaño muestra. ¿No? Entonces pongan ahí. L. Y. Ser igual a que. A X. Que es el promedio. Menos. T. Por. S. Entre. Raíz de N. Está aquí. ¿Verdad? T. Por S. La división estándar. Entre raíz de N. Raíz de la muestra. Es un paréntesis a este. Y. Dice promedio. Sí. Es que aquí adentro voy a poner un promedio. D. 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 Si quieren le ponen D. Bueno. El promedio está bien. El D promedio. ¿Ve? Y el límite superior sería lo mismo, pero con L.S. Sería lo mismo, pero con L.S. Ahora sí, voy a vaciar. Voy a vaciar y el cat, ¿verdad? Profe, el L.S. va con. Ah, con más. Sí, gracias, gracias. Lo estaba probando. Este. Ahora solamente me falta copiar el cat. Perdón. Vaciar la función y el cat, ¿verdad? Solo que aquí pongo ICPAR. Y en el cat pongo ICPAR. ¿Será que funciona? No, profe. Puso raíz, no SQRT. A ver, ¿dónde? En el límite inferior y superior. Puso raíz. Sí, raíz de N, ¿no? No, tenía que usar el SQRT, ¿no? Ah, sí es cierto. Mire usted, qué tontera la mía, ¿eh? SQRT, sí. ¿Cómo se equivoca? ¿Cómo se pierde los puntos de SQRT? Sí, tenía razón, Diz. Que me dejé llevar por. Ah, es que esta es una función temporal, claro. Ahora sí. ¿Será que funciona? ¿Se le ejecutamos? Wrong. Sí, sí funciona. Vean. ¿Cómo probamos? Probamos. Profe, en el cat puso IC2PAR, pero la función se llama ICPAR. Ay, va a dar un error, ¿verdad? Ahora, sí, tiene razón. Dice, par, vuelva a correrlo, sí. Tiene razón. Ups, perdón, loco. El pretéctro no era. Wrong, aquí está. Ahora sí. Gracias. ¿Cómo probamos la función? ¿Cómo metemos los datos? Llamo a la función. Sí, pero la función, tengo que tener el N, y yo sé que el N, el N, digamos, de este ejercicio, vamos a buscar el ejercicio. El N de este ejercicio son 10. Pero el promedio de la diferencia, ¿cuánto es? Estos dos. Bien, atención con esto, o atención con los pariados. Cuando tengo datos pariados, cuando tengo datos pariados, tengo que digitar los datos individuales. Atención. Atención. Atención, antes. Atención con esto, antes. Antes, ¿qué es? ¿Cómo voy a digitar? Cuando tengo pariados, tengo dos juegos de datos, pero están pariados. Están amarrados. Atención. Atención. ¿Dónde está aquí? Para digitarlo, sí. 9.0, 7.3, 6.7, 5.3, Estoy digitando ahora antes. 8.7, 6.3, 7.9, 7.3, 8.0, 7.5. Ok, ya dijiste el primer, eh, antes. Y el después. Ah, venga, está, antes. Ahora, el después, después, sin acento, perdón, después. Hago exactamente lo mismo. Dígito los valores, ¿verdad? En un vector, 6. Y los dígitos tal cual, ¿verdad? 9.2, 8.2. 9.2. 9.2. 4.9. 4.9. 5.8. 5.2. 7.8. Y 9.5. Y 8. Ese es el después. Entonces, vean, dígito el antes y dígito el después. Ahora, ¿cómo saco la diferencia entre antes y el después? ¿Cómo saco el valor de D? ¿Cómo saco el valor de D? Anthony, ¿cómo saco la diferencia de antes y el después? D va a ser aquí, se va a convertir en qué? D va a convertir en qué? Anthony. Veanlo aquí, ¿qué es el D? Es la diferencia del antes y el después. Antes y el después D. Antes y el después D. Antes y el después D. Antes y el menos después D. Antes, menos, después D. Antes, menos, después D. Antes, menos, después D. Entonces, en general, ¿cómo sería la función, el valor D? Sería aquí. Antes menos después. Eso. mire que fácil recuerde que es programación orientada a objetos antes menos después es programación orientada a objetos mire 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 quiere ver que es lo que hay como hago yo para ver lo que hay en D a ver D Dígito al D mire 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 menos 0.2 menos 0.9 mire 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 menos 0.2 menos 0.9 menos 0.1 o menos 1.08 mire 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 ahora sobre esto es que tengo que destacar el promedio y la división estándar a ver Anthony X va a ser igual a K ¿cómo le calculo el promedio a ese vector? ¿cómo le digo yo que X sea el promedio de ese vector D? el promedio era la suma de los dígitos debido a entre la cantidad sí, pero hay una función que calcula eso la teníamos antes pero ya no me acuerdo cómo era a ver, ¿alguien se acuerda del nombre de la función promedio? a ver ¿cómo se dice promedio en en R? en R a ver ¿cómo se dice promedio? esto venía incluso en una de las de las tareas no dice equivocado pero no era MEN MEN, correcto MEN, correcto MEN D ahí está MEN D correcto a ver el S que necesitamos en la función ¿qué va a ser igual? a la desviación estándar del vector de la diferencia D ¿cómo se dice desviación estándar del vector D? ya lo busqué S S S D correcto de D y y el N ¿cómo le digo yo el N? ¿cómo calculo el ancho el largo la cantidad de valor que hay en el valor en el vector D? no se está contando sí, no pero pero con función ¿cómo se hace? ¡ay muchachos! ¿con qué, profe? bueno, ¿para hacer qué? ¿cómo cuento el número de elementos que hay en el vector D? profe, usando la función LEN correcto LEN a ti D correcto LEN D LEN o ah no, perdón LEN no es LEN TH no, HT LEN TH LEN TH correcto LEN TH DD ok entonces vean ustedes que ya tengo el N ya tengo el N el X y el S ya puedo usar la función ahora sí, ¿verdad? a ver, ¿cómo invoco la función? ICPAR ICPAR la función ICPAR depende de varias cosas depende de N depende de X depende de S y depende de la confianza depende de N que ya lo tengo definido depende de X que ya lo tengo definido depende de S que ya lo tengo definido y solamente tengo que ponerle la confianza ¿cuánto es la confianza? en este ejercicio está la confianza déjame ver mire, está al 90% le pongo 0.90 y a la 1 a la 2 y a la 3 racata mire, 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 mire ahí está vamos a ver si está bien hecho de 0.9 menos 0.92 a menos 0.07 a ver mire, mire, mire ay qué bonito mire 0.92 7 me salió bastante bien a menos 0.07 a menos 0.07 ahí está ¿qué le parece? ahora les pregunto lo siguiente les pregunto lo siguiente ya les paso el a ver vuelvan les voy a pasar aquí el la función ahora les pregunto lo siguiente ahora les pregunto lo siguiente este intervalo pasa por el 0 o no pasa por el 0 no pasa no pasa por el 0 no pasa por el 0 entonces antes y después son diferentes antes y después son diferentes ¿verdad? antes y después son diferentes y qué era antes qué era lo que estábamos viendo qué era lo que estábamos estudiando antes era puntaje antes de la capacitación y el puntaje después de la capacitación y estas dos cosas son diferentes ¿qué significa eso? ¿que funcionó el programa o no funcionó el programa? ¿qué dice usted? si funcionó porque dan valores diferentes no pasa por el 0 entonces el programa fue exitoso parece ser que fue exitoso ahí está entonces si el intervalo hubiera pasado por 0 ahí sí es un problema ahí sí es un problema dice no antes y después tengo los mismos resultados te reclamo ese ese programa de capacitación no me funcionó no le funcionó pero aquí vean que sí funcionó ¿por qué? porque el intervalo no pasa por 0 ambos son negativos es el tipo de dos cosas que les van a preguntar ¿ve? bueno y al final funciona el programa o no funciona el programa y entonces usted tiene que interpretar esos valores de resultados el intervalo no solamente calcularlo sino que también lograrlo lograrlos interpretar y se pasa por el 0 sí pero eso ¿qué significa? si pasa por el 0 es que antes y después son diferentes son diferentes porque la calificación antes del programa y después del programa son diferentes eso fueron para usted significa que el programa tuvo algún efecto bien ¿qué le parece? bueno la asignación dice lo siguiente que hagan este ejercicio de la página 239 y hacen el 9-4 de la 2-40 el 9-4 de la 2-40 ¿cuál es? este Vicky Peeplow tiene datos pareados de dos hospitales de hospitales así pareados de hospitales ¿qué le parece? lo que quieren ver es dice eh que dos hospitales diferentes parecen cobrar cantidades ampliamente diferentes por el mismo procedimiento médico entonces busca hospitales similares pero estos hospitales no son no son los mismos no, no son los mismos pero son muy similares comparar la clínica bíblica con el hospital ¿qué? ¿cuál es lo más parecido a la clínica bíblica? la católica tal vez ¿no? dos hospitales privados ¿ve? entonces aunque no son los mismos es lo más parecido ¿ve? mismo procedimiento aquí le cobran 465 dólares y aquí le cobran 512 entonces muchas veces ocurre eso ¿no? bueno ustedes que tienen automóviles o tal vez no sé si ustedes han ido a las tiendas a comprar un producto y las tiendas a pesar de que son muy parecidas le dan valores diferentes que raro eso las muestras pareadas son para eso ¿ve? se calcula sobre la diferencia y usted parea los valores es decir los pone uno a la par del otro muy bien perfecto el último ejercicio bueno aquí hay un esquema lo último alguien logró hacer lo último a ver ¿no? a ver lo de la diferencia de proporciones alguien logró hacerlo de la diferencia de proporciones no dejen no dejen que haya mucho silencio en la grabación yo al menos no para la diferencia de proporciones es muy parecido a las proporciones que obtuvimos cuando teníamos una muestra no sé si ustedes recuerdan eso hace algunas algunas semanas y vean aquí está vean cuando tenemos una proporción poblacional necesitamos saber la cantidad de muestra n y la cantidad w la cantidad w que tiene el subconjunto ¿qué le parece? vamos a hacerlo vamos a hacerlo aquí justo justo debajo de este justo debajo de este no importa vamos a hacerlo aquí justo debajo de este vean cuando teníamos proporciones poblacionales en el caso de una muestra teníamos una cantidad n y una cantidad w que era el subconjunto ahora en este caso ahora tenemos dos proporciones tenemos dos n y dos cantidades w y de ahí tenemos que secar proporciones entonces veamos veamos un ejemplo ejemplo dice acá página ¿qué página es? dice página 243 dice intervalos de confianza para la diferencia entre dos proporciones bueno aquí está el toda la raíz dice a veces surgen situaciones página 243 dice a veces surgen situaciones en las cuales es necesario comparar las proporciones de dos poblaciones diferentes las empresas continuamente analizan la proporción de productos defectuosos producidos por diferentes por métodos diferentes investigaciones médicas se interesan en la proporción de hombres que sufren de ataques del corazón en oposición al porcentaje de mujeres entonces van a ver ustedes que siempre se comparan métodos se comparan hombres con mujeres se comparan urbano rural etcétera dice el procedimiento ya debería ser familiar para usted tenemos ahí una una cantidad de muestra n y una proporción de elementos que digamos dentro de cada muestra que que tienen la cantidad de interés de interés veamos aquí veamos aquí página 243 veamos el ejemplo vea dice así una empresa realiza un estudio para determinar si el ausentismo de los trabajadores en el turno de día es diferente al de los trabajadores del turno de la noche el ausentismo quiere saber si la cantidad de empleados que se ausenta de día es la misma cantidad de los empleados el turno de noche bueno dice los que trabajan de día bueno llega la noche y como está oscurito todo el mundo se va a dormir y amanece todo el mundo descansado ¿verdad? en cambio los que trabajan de noche se van a dormir de día y dormir de día créanme que no cuesta mucho dormir de día donde el empleado falta trabajar después llega tarde y te queda dormido entonces lo que quieren comparar dice es dice ¿cuántos trabajadores se ausentan en la mañana el trabajo diurno? ¿cuántos se ausentan dice en la noche? entonces vean tenemos acá dice bueno se realiza una comparación de 150 trabajadores de cada turno entonces necesitamos N1 y N2 estamos N1 y N2 y de los resultados muestran que 37 trabajadores de la mañana diurno han estado docentes por lo menos cinco veces durante el año anterior mientras que 52 trabajadores nocturnos han faltado por lo menos cinco veces entonces vamos a escribir la función aquí les puse aquí les puse la función proporción poblacional para que vean cómo se hace en el caso de la de cuando solamente hay una muestra esto lo vimos hace creo que dos semanas ahora vamos a hacer el caso para dos proporciones a ver este dónde está Anthony Anthony ya se fue ya me fui ya se fue no ahí está ayúdeme por fa necesitamos ahora póngale ahí dos proporciones bueno en la en la asignación está resumido aquí está la asignación póngale ahí para la diferencia entre dos proporciones póngale un comentario y ponga aquí para la diferencia entre dos proporciones vamos a ponerlo aquí no importa para la diferencia entre los dos proporciones a ver cuál sería la segunda línea Anthony ayúdeme en esto por fa para que para que terminemos pronto el nombre de la función y se dice dos p si dice dos p ok atención y ahora ahora de qué depende la función función de p1 p2 no no de un p1 un p2 un n1 y un n2 stop suave suave primero los n1 n1 y n2 n1 y n2 y de esos básicos n1 y n2 y vea que después necesito los w1 y el w2 o sea el número de elementos el número de gente que llega tarde w1 y w2 y qué más necesito y la confianza eso es todo y necesito la confianza ok aquí abro una llave ahora sí dígame bueno pongamos este comentario dice la función depende de tamaños de muestras los conjuntos w y el nivel de confianza vamos a ponerlo así en plural póngalo en plural sí la función depende de tamaños de tamaños tamaños de muestras dice póngale ahí los conjuntos w1 w2 nivel de confianza ok muy bien ahora sí cálcúleme por favor cálcúleme por favor p1 ¿cómo calculo p1? dice copiarlo de aquí calculo el p1 dice el p1 dice que es w1 entre 1 ¿verdad? w1 entre n1 es la primera variable temporal variable temporal pónale ahí 1 ok ya tenemos el p1 ahora vamos a calcular el p2 a ver cómo se calcula el p2 de la misma forma pero son de los dos w2 correcto w2 entre n2 2 ve que fácil y a esto le ponemos variable temporal variable temporal 2 y ahora tenemos que buscar bueno el z el z vean ustedes que es el mismo este no va a cambiar bueno aquí está el z el z no va a cambiar el z no va a cambiar pero vean ustedes que ahora tengo algo curioso vean antes de que sigan vean ahora tengo que en la raíz tengo todo esto yo creo que sería mejor escribir una variable temporal ¿verdad? ¿qué dicen ustedes? ponemos una variable temporal si podemos hacer una raíz ok vamos a hacer aquí raíz ahí se escucha un perrito así raíz dice va a ser igual estudiamos bien dice p1 por 1 menos p1 entre n1 con cuidado p1 p1 p2 p2 p1 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 entre n1 y ponemos una llave ahí ¿verdad? a ver como digo p1 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 lo mismo pero con p2 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 p1 p1 p2 entre n2 y ya tengo lo de adentro y ahora solamente falta ponerle el SQRT ¿verdad? este Anthony RT SQRT tenemos la raíz bien ahora solamente falta el LI y el LS escribamos el LI el LI ¿qué sería? sería vea p1 menos p2 escriba ahí p1 menos p2 entre paréntesis p1 menos p2 entre paréntesis ¿verdad? dice menos porque estamos con el límite inferior menos menos ¿qué? menos abre un paréntesis Z ¿por quién? por todo esto ¿qué era todo esto? ¿cómo se llamaba toda esta parte de aquí? eso raíz ahí como dicen en catálogo muy bien y a esto le pongo el round ¿verdad? el round de cuatro decimales dice round cuatro decimales como cuatro y el LS debería ser lo mismo solamente que con con el signo de más el LS vamos a poner LS vamos a dejarlo exactamente igual solo que aquí en el signo de menos le ponemos más muy bien y ¿y ahora qué faltaría? bueno ahora simplemente viene usted y copia el bueno el volcar los resultados el vector C y después el cat estoy copiando dice y C en vez de 1P le voy a poner 2P y aquí en el cat dice 1P y le pongo 2P ahí está perfecto ¿y la funciona Anthony? ¿qué dice usted? echamos una última revisada W1 entre N1 W2 entre N2 esto P1 N2 P2 N2 y tiene buena pinta ¿no? ahí corramos aquí se tiene que generar una función que se llame IC2P vea ron racata mire 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 IC2P ahí está perfecto voy a proceder a probarla entonces entonces para probarla funcionó bastante bien ahorita se lo paso voy a probarlo primero necesito N1 N2 W1 W2 y la confianza entonces IC2P paréntesis y vamos a ver aquí en el ejercicio este del ausentismo o de la del ausentismo a ver ¿qué sería N1 y N2? 37 y 52 esos son los que se ausentan 150 perdón 150 en el primero y en el otro grupo 150 también 150 y 150 en donde ven aquí y le ponen así 150 coma 150 ahora ¿cuántos se ausentan en cada grupo? a ver el W 37 y 52 37 correcto y 52 segundo grupo y ahora solamente falta el nivel de confianza que según esto parece que es utilizar un otro un nivel de confianza dice acá del 90% mire 0.90 0.90 damos enter y mire 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 dice Jordi ya tiene el micro tiene el micro abierto esas cosas ocurren ve nunca estamos completamente a solas ni en silencio cuesta mucho vamos a ver acá iba a hacer ah bueno iba a revisar si lo dice bien bueno no sé por qué ellos sacaron lo multiplicaron por 100 eso no debería ser eso está muy mal eso se ve muy mal que lo multiplican por 100 pero bueno ellos lo multiplicaron por 100 vea que dice 18.7% mire 18.7% sí bastante bien hasta dice 1.3% mire 1.3% está bien bastante bien solo que lo sacaron porcentajes y lo más importante aquí es aquí lo más importante es si está dentro de 0 o no está dentro de 0 a ver el intervalo pasa por 0 el intervalo de la diferencia a ver el intervalo de la diferencia pasa por 0 o no pasa por 0 pero ambos son negativos pasa por 0 no pasa por 0 esto significa que sí correcto a ver qué significa esto esto significa que el turno de la mañana y el turno de la tarde tiene o de la noche tiene ausencias diferentes o sea si definitivamente hay una diferencia hay una diferencia alguien se está ausentando más alguien se está ausentando más y si ustedes ven las proporciones ven ustedes aquí las proporciones 25 y 35 definitivamente en la noche se están ausentando más y hay diferencia con la mañana o sea si hay diferencias entre los y la noche porque bueno y ahí porque la noche uno se cansa más verdad los que trabajamos de noche nos cansamos más bueno eso es jóvenes entonces a ver compartamos el alguien que me pase por favor el compartirles el el de dos proporciones alguien que me lo pasa por el chat ahí estoy viendo que lo pasaron por el chat para que lo tengan pero no es más fácil compartir todo el documento lo he estado compartiendo sí no 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 les dé el no les dé todo el trabajo a los compañeros ve no 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 les haga las cosas fáciles a los compañeros este Anthony déjelos que trabajen los compañeros ve no no le ponga las cosas fáciles a los compañeros cuando usted sea profesor va a ver que no hay que darle las cosas fáciles ni a los estudiantes, ni a los hijos ni a la esposa, ni a nadie profe, entonces no me pregunte eso a mí por eso, no le estoy haciendo las cosas fáciles lo estoy tallando es el que más participa entonces yo me apoyo en usted ese es el precio el precio de la fama la fama tiene un buen precio entonces lo van a recordar como la persona que más nos ayudaba si pasa algo lo culpo si pasa algo lo culpo a usted muy bien bueno entonces después de esto después de esto dice hagan el ejercicio bueno la página 243 el ejercicio de la 243 es el que acabamos de hacer y después hagan el ejercicio dice de la página 244 veamos el de la 244 para ver aquí está dice si su empresa utiliza dos máquinas diferentes para cortar los disfraces spandex miren spandex que utiliza los actores de la obra es este a ver 244 de la obra musical ice que dice se han presentado problemas en cuanto al ajuste apropiado debido al funcionamiento de las máquinas dice como director de control de calidad su trabajo es estimar la diferencia en la proporción de defectos producidos por cada máquina se tomaron muestras de tamaño 120 y 95 ojo la primera máquina produjo 38% de defectos esto 38% que es esto es W a ver no este no es W W es la cantidad la cantidad de defectuosos no el porcentaje este es P1 y este es P2 tenemos problemas tenemos problemas necesitamos la cantidad pero tenemos el N entonces si lo multiplicamos por el N debería dar exactamente vean en algunos casos en algunos casos no me dan la cantidad de efectuosos o la cantidad de elementos sino que me dan el porcentaje de una vez y esto es un problema entonces tengo que calcularlo a ver está que me la calcula ahora hacemos la calcula ahora porque la función la función que hicimos en en R lo que necesita son la cantidad el W entonces dice en el primero serían dice 38% de efectuosos para allá necesito la cantidad de efectuosos son 120 ¿verdad? y la cantidad de efectuosos dice es 38% por 0.38 la cantidad de efectuosos sería 45.6 en el primer grupo y en el segundo grupo son 95 y en el segundo grupo dice la cantidad de efectuosos dice que es 43% por 0.43 y casi 41 ¿qué le parece? a veces me dan la cantidad eso es muy raro esto es rarísimo que me den así la cantidad o sea el porcentaje de efectuosos generalmente lo que me dan es la cantidad de efectuosos el porcentaje el porcentaje lo calculo yo entonces ¿cómo la ven? ¿te parece? ¿te parece? ¿te gusta? ¿te gusta? bueno jóvenes este sería el trabajo de hoy bueno ya tienen todas las ya tienen las funciones para todas las pruebas para el quiz los voy a poner ahí a hacer algunos ejercicios ¿verdad? voy a poner a hacer algunos ejercicios que calculen el intervalo y que lo interpreten digamos en el caso de las dos muestras que lo interpreten y pues con esto estaríamos cubierto el tema de estimación no sé alguien tenía alguna pregunta alguna duda algún tormento alguna algo que quiera este vean me pidieron me pidieron lo siguiente vean esto es muy importante lo que les voy a decir a ustedes le enviaron una evaluación por correo por favor háganla tómense el tiempo hágan la evaluación no sé si ustedes ya hicieron la evaluación no le llegó por correo la evaluación del curso a mí me imagino sí creo que ya la hice ok 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 y me imagino que me reventó ¿verdad? no 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 lo puse todo bueno pero ok chico no no este vean este no 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 por tanto por mí sino que en general ¿verdad? porque estamos en importante la evaluación en estos momentos pues queremos saber queremos saber la opinión de los estudiantes vean muy importante que ustedes pues hay problemas hay problemas de crisis de salud y crisis emocional y de los parte de los estudiantes vean y también de los profesores ya la ya las clases virtuales nos están pasando facturas también pues esto es toda una experiencia ¿no? hacer clases virtuales es un reto ¿no? y más de enseñar informática entonces es bueno escuchar la opinión de los estudiantes por favor tómense el tiempo de evaluar de evaluar y hacer comentarios positivos y constructivos ¿verdad? y sobre todo sobre todo comentarios constructivos ¿verdad? el profesor es un tal por cual pusieron una evaluación que bárbaro el profesor es un pusieron unos cuantos insultos ¿verdad? y eso pues no no es nada ni constructivo ni ni tampoco profesional ¿verdad? uno tiene que tomarse estas cosas en serio nosotros nos tomamos muy en serio las evaluaciones ¿ve? por favor evalúen y aporten y aporten y la universidad se toma muy en serio las evaluaciones bien y si todo está bien pues pongan ahí también profesor es muy bueno excelente muy guapo ¿verdad? echen ahí unos cuantos elogios ¿verdad? y todo va a estar bien y no les gusta algo pues también lo dicen ¿verdad? creo que es bueno que escuchar a los estudiantes bien no sé ¿alguien tiene algún aporte? ¿alguien profesor yo tengo una duda si me puede subir un poco ahí donde está el ejercicio aquí ahí donde dice ¿qué decisión tomará usted? eso sería elegir entre el límite inferior y el límite superior pero se elige el que tiene menos es decir el que es menor ¿verdad? vamos a ver dice utiliza dos máquinas diferentes para cortar los disfraces como director de control de calidad dice desestimar la diferencia bueno primero hay que identificar si hay una diferencia y pasa por cero o si no pasa por cero ¿verdad? luego dice si la evidencia sugiere que la diferencia en la proporción de defectos excede el 5% entonces ve uno primero tiene que identificar si hay una diferencia o no vealo aquí esta es la respuesta esta es la respuesta entonces vean ustedes que el intervalo no pasa por cero ¿qué significa que no pasa por cero? que son que son iguales pero un ejemplo si pasa por cero ahí es donde hay que tomar una decisión y ahí ¿cuál se escoge? un ejemplo el que tiene menos bueno aquí en este caso cualquier decisión ya se sale de lo estadístico pero bueno si le piden tomar una decisión obviamente bueno como son defectuosos agarre el que tiene menos defectos pero ya esa es una decisión ya de tipo administrativa estadística una decisión estadística es decir cualquiera de los dos pues produce la tiene la misma cantidad de efectos estadísticos pero aquí si usted dice bueno si hay que escogerlo bueno escoger el que tiene menos defectos es igual se acuerda de las rutas aquel aquel ejercicio que hicimos que decíamos que usted me decía que tome el más barato o algo así una decisión que tiene que ver muy administrativa y no estadística digamos esto es igual aquí usted dice bueno aunque los dos tienen similares cantidad de efectos la primera máquina produce menos defectos entonces tome la primera bueno aquí no hay diferencia no hay evidencia que existe alguna diferencia entre la proporción de efectos producidos por cada una de las máquinas vea su decisión es que como no hay diferencias en cual en cuanto a cual máquina usted puede continuar utilizando ambas bueno y si hay que escoger algunos escoger la que menos defectos tenga ahí está jóvenes entonces por eso pero la que menos defectos tiene es la que tiene el menos si hay que escoger una si hay que escoger una pero parece que el ejercicio no es de de escoger una sino que ver si hay diferencias entre las dos máquinas pareciera que el ejercicio no es de escoger alguna sino que tomar una decisión y la decisión parece que es que ambas pues producen lo mismo claro si fueran diferentes ahí sí es una torta no hay si hay que escoger una bien estamos entonces bueno entonces eso sería jóvenes entonces nos vemos de hoy en ocho ya les voy a subir el video para que lo tengan de respaldo y repasen los scripts que les mandaron por whatsapp y entonces no hay dudas no hay preguntas nos vemos para el examen digo para el quiz lo tengo hecho es el quiz ¿de qué va a hacer el quiz? bueno vean que les he pedido en esta segunda parte en esta segunda parte les he pedido algunos ejercicios guarden esos ejercicios probablemente se los pida para el quiz y si ustedes van al día con la materia capaz ya tienen resuelto el quiz estamos entonces tengo una duda dígame pero es con respecto al examen final mi pregunta nada más es ¿por qué es el 29? a ver ¿qué tiene el 29? a ver no es que como esa semana creo como te dije creo es como de ampliación creo no no creo no o sea en los demás cursos esa esa es de ampliación esa es de ampliación pero nosotros hacemos examen literalmente en la última semana y ya luego en agosto se te hace ampliación pero no queda fuera del o sea no queda fuera del horario pues o sea al momento de matriculares y todo eso no debería ahí ya debería estar la noche y eso o como sería yo la pregunto pero como a comer registro si verdad si déjeme ver déjeme ver de hecho la publicación de horarios desde el otro semestre es el 28 de julio no me diga a ver aquí las fechas aquí está dice aquí 29 de julio dice parcial y después esto todo la entrega de notas lo hago lo podemos hacer el mismo día ve este porque ninguno creo que va para ampliación hasta el momento de lo que de lo que he visto nadie va así muy muy comprometido déjenme ver las fechas donde están las fechas estamos aquí la 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 la